La semana pasada retiramos cinco niños, de tres que estaban aquí en Plaza de Armas vendiendo con sus padres y dos en un crucero, pero en lo que va de nuestra administración ya llevamos 87 niños retirados de calle. Estuvieron en su momento cuatro niños en el albergue, ahorita solamente está uno, y nosotros la intención es no tenerlos en albergue, no institucionalizarlos. La idea es, si es después de dos apercibimientos que los padres no entienden y siguen con la actividad económica haciéndose acompañar de los niños, pues sí se los retiramos, pero de inmediato el tema jurídico, la delegación tanto municipal como estatal de la Procuraduría hace todas las gestiones para que estos niños de inmediato regresen, ya sea con sus padres o temporalmente con el familiar más cercano. Pero la idea de DIV no es institucionalizar a los niños. Oye, mi sinceridad, ¿cuántos niños han detectado? ¿Ustedes tienen algún registro que no tengan acta de nacimiento aparte de estos dos? Bueno, así como registro no lo tenemos, pero créanme que cada vez que salimos a un recorrido en comunidad, tanto rural como urbana, la indicación de la señora Marisol siempre es que no es el tema de acta de nacimiento quien limite a un niño ir a la escuela o a recibir un apoyo asistencial. Y así lo hemos hecho. Niño, padre de familia que nos dijo, es que mi hijo no tiene acta, los enviamos luego, luego ahí a DIV, DIV estatal que tiene una oficialía del registro civil, y ahí se nos facilita de manera impresionante lo que es la atención a esta familia. Es falta de cultura, yo creo que así lo mencionaría, porque inclusive a estas familias que detectamos escasos recursos se les hace hasta gratuito el trámite, entonces más que nada yo creo que es falta de cultura de los padres de querer sacar a sus hijos adelante, es que triste decirlo, pero eso es, porque no podemos justificar que la falta de un documento sea el impedimento para que el niño vaya a la escuela, pero tristemente les digo, nos hemos encontrado con ese obstáculo, y más en la ciudad que en la zona rural. ¡Gracias!